Con visita realmente importante, Natalia de la Sota que nos acompaña hoy, Natalia encabeza la lista de legisladores, la lista sábana de legisladores provinciales, en esta lista que encabeza Juan Schiaretti, y Mariana que también es parte de la lista sábana provincial. Así que bueno, un encuentro, un horario atípico, pero bueno, en realidad muy movilizado, mucha gente por lo que vimos, así que bueno, muy contentos de estar en casa. Miguel, ¿qué balance se va haciendo de las elecciones teniendo en cuenta los últimos resultados? Bueno, bien, bien, realmente muy positivo. Venimos de la elección del 14, donde realmente recuperar cuatro municipios para nosotros es realmente importante. Lo veo por ahí a Fabricio, que viene de ganar en Capilla del Monte, a Jorge, que ganó nuevamente en Vallehermoso. Ganamos en Villa Santa Cruz del Lago, realmente muy contentos porque Omar hizo una gran elección, y también en San Roque, haber recuperado esos cuatro distritos electorales en una elección que no poníamos en juego absolutamente nada, para nosotros es importante. Y también demuestra del gran trabajo que vienen haciendo los compañeros, de este trabajo tan importante que viene haciendo, hacemos por Córdoba, que es realmente muy, muy importante. Natalia, bueno, ¿qué se le dice a los cordobeses faltando ya, tampoco diciendo que estamos prácticamente en la recta final, no? Bueno, primero agradecerles a Miguel y a Mariana por haberme invitado, estoy muy contenta de estar recorriendo el departamento. Y bueno, a los cordobeses decirles y pedirles que vuelvan a confiar en nosotros, que nos quedan pocos días y que creo que hemos demostrado durante todos estos años, tanto con mi padre, con José Manuel y con Juan, que hemos podido trabajar por cada localidad, por cada municipio, por cada comuna de toda la provincia. Así que estamos con muchas ganas de que nos den la oportunidad de seguir estando en este gobierno, en esta querida provincia, ¿no? Natalia, hablaste de tu papá y estuvo en el centro de la escena en estos últimos días, imagino que hasta el cansancio han hablado del tema. Bueno, ¿qué tienen para decir hoy? ¿Han tenido la oportunidad de hablar con la doctora Carrió, de tener un contacto? ¿Ella se contactó con ustedes? No, 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 para nada. Pero bueno, ante estos agravios, ante estas faltas de respeto, creo que contestar no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué podemos decir? Simplemente agradecerle a la gente y a los cordobeses y a los dirigentes que fueron ellos quienes respondieron con tanto cariño, pidiendo respeto, pidiendo... Incluso dirigentes de la oposición, ¿no? Incluso dirigentes de la oposición, sí, sí. Cuando digo cordobeses es propios y ajenos, ¿no? Porque faltarle respeto a un dirigente tan importante y tan querido como ha sido mi padre, incluso por la oposición, creo que tiene que ver con faltarle respeto a Córdoba. Entonces, la mejor respuesta fue la reacción de la gente y de los dirigentes, incluso a nivel nacional. ¿Te hubiese gustado a vos o a tu familia que ella se contacte con ustedes? ¿O al menos esperaste o díe una disculpa? Bueno, mi hermana habló de eso, pidió una disculpa, pero bueno, estas cosas son así, ¿no? Se reacciona como se puede y la gente va reaccionando y tomando las decisiones en base a lo que cree, a su escala de valores y bueno, se ve que en este caso no consideró la diputada Carrió que hiciera falta. Pero, insisto, la mejor respuesta y para nosotros nos ha dado mucha paz que la gente haya respondido de esta forma. Mariana, hacer un poco balance de lo que va de esta campaña, también como decíamos recién con Natalia, ya en la recta final, ¿no? Sí, primero agradecerle a Nati, la verdad que es una gran alegría para nosotros tenerla en el departamento, una gran dirigente y un honor que encabece la lista de legisladores provinciales. Y bueno, a Miguel también, porque bueno, es nuestro candidato a legislador departamental y la importancia que tiene este encuentro en la falda, la verdad que muy contenta, se ha trabajado muy bien, con mucha tranquilidad, sabiendo que se hizo todo lo que se tenía que hacer. Yo siempre rescato que nosotros no trabajamos para las elecciones, trabajamos todo el año y eso a mí me da mucho orgullo, nuestros intendentes, nuestros dirigentes, la verdad que somos gente comprometida socialmente y creo que eso la gente lo valora. Y además, el gran labor que ha llevado adelante, como dijo Nati, nuestros dos gobernadores, el trabajo que fue de José Manuel y el de Juan hoy, la verdad que tenemos un gobernador que se ocupa y se preocupa por la gente, donde el país se cae, la obra pública en Córdoba sigue firme y los programas sociales también. Y bueno, es un gobernador que ha elegido estar al lado de la gente, así lo demuestra, porque muchas veces se habla, pero hay que demostrarlo en hechos. Y bueno, con esa tranquilidad vamos a afrontar las elecciones el 12 de mayo. ¿A quiénes convoca este encuentro hoy? A los compañeros vecinos que quieran acercarse, es netamente un acto político de cara a las elecciones del 12 de mayo, y bueno, encontrarnos con amigos, vecinos, dirigentes, poder charlar un poquito de lo que se viene. Susi, bueno, abriendo las puertas a los compañeros, diríamos, ¿no? Por supuesto, les doy la bienvenida, porque realmente hemos hecho un trabajo previo con Miguel y todos los compañeros que trabajamos en la campaña, que hicimos una campaña en realidad muy linda, muy tranquila. Y bueno, siempre nos acompañó Mariana, que yo le agradezco públicamente, porque nos acompañó bastante en la campaña. Así que gracias, y bueno, y ahora seguir trabajando por Hacemos Córdoba, que vamos a ganar. Gracias. 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 Gracias.